bienvenidos a este nuevo tutorial de androrellana en este tutorial les voy a enseñar a cómo subir y bajar el volumen si tus botones físicos se te han dañado lo que haremos es ir al play store y buscamos control de volumen y la instalamos yo ya la tengo instalada ustedes la descargan lo que vamos a hacer es simplemente abrimos la aplicación y como ven ha cargado una notificación arriba y aquí arriba ya tenemos en las notificaciones el control de volumen para subir y bajar el volumen sin tocar los botones pondremos una música como prueba como pueden ver el volumen está bajando y de este otro botón se sube bueno esto es fue una aplicación sencilla de descargar sólo pesa 2 megas pueden descargar en play store totalmente gratis y esto fue todo por hoy hasta la próxima suscríbete a mi canal aquí vamos a ver